Eso es verdad. Bueno, tu yo es complicado. Pero no es imposible. No es imposible, pero bastante complicado ahora mismo. No se me ocurre nada, no estoy fresco para tu apellido. Las probabilidades son pocas, pero nunca cero. El mío puede ser Pines, por ejemplo. O enteras. Tienes un pueblo, eh. Tengo, tengo. Yo estoy bien despachado. Que, por cierto, hace unos años leí que era el más corrupto de España o algo de eso. No me digas. Sí, sí, que su alcalde tenía en la... En el... En la alcaldía, ¿no? Tenía las cortinas de todo el edificio. Eran detención pelada de no sé dónde y costaban... 20.000 euros cada una o algo de eso. ¿Hola? Sí, sí. Jesús, pero ¿a quién dejaste a cargo... A cargo de la concejalía allí? No, sí, lo hice yo. ¡Era yo! ¡Era yo! ¡Era yo! ¡Era yo! Imagínate que vas a una casa... En la que hay ese tipo de cortinas puestas... Que va a lo mejor 10.000 pavos cada cortina... Y tú coges la rank y la tira, porque no sé ni de qué coño son. No. Vamos a morir, Cazú. ¿Tiene escopeta ellos? Sí, pues... Pues aquí no hay nada, me voy. Me lo voy al Luby. Muy bien, tío. Esto es partida, caer, morir, caer, morir, caer, morir. Estoy un poco cansada. Allá voy. No, 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 pero sí. Pero a ver, que tampoco... O sea, ¿y qué hacemos? No, habíamos haseli corriendo. Sí, yo intento salir corriendo, pero la ventana no me ha dejado. ¿Habéis caído mal una vez más? No, no, no. No, no, tampoco eso. No la voy a armar, yo sí. Es mira mal. Tampoco me importa, es mira mal, ¿eh? ¿Por qué no puedo salir de aquí? ¿Está ya José? No está José, ¿no? No, no, no. Lo siguiente. No, no, no. ¿Tienes código de creador? Por supuesto que tengo código de creador. Jesus, yeah. Ese es mi código de creador. Poneroslo, poneroslo. ¿Sabéis cómo es? Espérate, a ver si yo soy capaz de enseñaroslo. Espérate, espera, espera. A ver, un momento. Lo voy a intentar, ¿eh? Voy a intentar compartir mi escritorio. A ver, ¿cómo era esto? A ver si no me peta directo. Vale. O sea, yo abro una web. ¿Se me oye? Sí, aquí me voy a puggy.com. Sí, se te oye. Vale. Aquí me logueo. Aquí es como se pone. De ahí a login. Bueno, lo que hay, ¿vale? Yo me lo veo. Vale. Y una vez dentro, dentro del login y le dejo aquí a la ruedecilla. Oye. ¡Ojo de la angelita! Vale. Y aquí salen todas vuestras cuentas vinculadas. Da igual, ¿vale? Aquí le pone programa de agradecimiento creadores. Vale. Yo tengo ya a Carranco. ¿Vale? Porque no lo puedo poner a mí. Pues aquí me buscáis a mí. Yo soy por Y. Llega. Y sus, y sus, y sus, y sus, y sus. ¡Ojo! Me seleccionáis y mandáis. ¿Vale? Bueno, yo voy a poner a Carranco, ¿vale? Porque en mí no cuenta. Vale, y así es como se actualiza. Es el código de creador. Ese sí cambia. ¡Aló, Jesús! ¡Con Dios! Me lo podías haber dicho también. Está minimizado, perdona. Perdón por no ser adivino meterme en tu mente. Ni en tus ojos. No hace falta ese adivino. Yo cuando veo que no salta, te digo. ¡Cazu, cazu, cazu! Tú me lo has dicho ya, yéndome a la isla, vamos. ¿Y qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Buah, buah. Buah. ¿Cómo vamos? Eh, buah. Eh... Yo me voy, tío, a la chimenea, ¿eh? Chimenea me voy. Chimenea, buah. ¿Dobles, no? ¿Dobles, no? Sí, chimenea, buah, también. A ver. Pero doble y tenemos que cerrar en chimeneas, ¿eh? No podemos ir a colegio. Sí, sí, no, no. Dobles y chimenea. Me ha quedado alguien al lado. Me ha quedado una mochila. Yo también. Esquibirí, upa, pa. Aquí no hay DBS. No, pídate eso. No, no, ya tengo. ¿Vamos, chimenea? Sí. ¿Ha pillado eso ahí o no? ¿Qué? Ya tengo yo, casi. Vale, 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 vale. Perdón, perdón, tranquilo. Eh, Beddor, hay una cosa que es un código de invito a un amigo. Ahora te lo voy a enseñar en el siguiente lubio, ¿vale? Beddor, recuérdamelo, tío. A ver si me ayudáis a averiguar cómo lo hago, ¿vale? Porque si metéis un código que yo os voy a dar, nos regalan cosas a los dos. ¿Seguro que hay gente aquí? ¿En qué hacer? Sí, 100%. No, weas, tío. ¿Vamos? Looted. Mira cómo me ha dejado de vida. ¿Tienes de vida? ¿Quieres? No, tengo, tengo, tengo. Ok, pues. Joder. Pasa. Nada, nada, no pasa nada. Ah, está como fatigado, desganado. ¿Qué te pasa? Ah, le pasa algo. ¿Cómo le pasa, tío? Me tiene preocupado. Desganado, ya ni siquiera me he hecho las culpas cuando movimos. ¿Algo te pasa? Alex Pia hace por el follow. No hace nada, pero me da un poco de coraje cuando estoy loteando y hace todo el brrrr. Y me equivoco y cojo cosas y suelto cosas que no quiero coger. La fachivadora que hace por el follow. Y cojo cosas que no quiero coger y... Y ya está, me da coraje. Solo eso, solo eso. Vale, 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 vale. Grupo por ti, ¿qué haces? Me tienes preocupado. No pasa nada, luego te beso... Estoy abajo y cerro cuando termineis, ¿vale? Vale. Espérate. Buena gente, qué cancha, eh. ¿Tiene algún puntico rojo por ahí? No he visto ningún puntico rojo, ¿no? No, había olo. ¿Dónde? En doble. Ah, no, no, no. A ver, 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 a ver. Eso no, que no me... Ahí la vida, perro. ¿Te he cogido? No. Esto es para colar. ¿A manada parabólica o qué? Sí. Por 3 abajo, Moussin, abajo. No, le soltaría el Moussin. Pues yo cojo el Moussin. Dale. Pírate, balica. Y también hay otra por 6, eh. La ría. Una preguntita. ¿Si el único que no encuentra partida en PS4, Puyi? Pues... No sé. O sea, que no me encuentra. Qué raro. Cuando eso... Eso pasa muchas veces. Cancelo y vuelvo a colar. ¿Otro cara ahí? Mira que me hagan el Moussin. Vale. Claro, pues está lo que hago. Sí, por el tipo ese. Me disparan desde hierro. ¿Desde hierro? Sí. ¿Cogí? Bueno, me disparan desde dobles ahora. O colegio, o norte. Sí. Los mecas, ¿acaso? En hierros. ¿Estás así de para allá? Vale, vale, vale. Aquí abajo. ¿Y el que me ha disparado desde dobles desde colegio? No sé. No sé. Mucho cuidado al separarse así porque si nos nos quememos va a estar más complicados. Pero no... No, no sé. No sé. Me dole curar, ¿no? Eh... Dime, Joli. Una dudilla tata. Tata Por el coche Lo de... Espera, espera, espera Dime, joli Sí, lo del nivel de suscriptor ¿Qué da exactamente o qué implica? Simplemente la pasta que te cuesta ponerlo ¿Dónde? Aquí en Twitch ¿Nivel de suscriptor? ¿Nivel 1, nivel 2, nivel 3? Sí O sea, todos son suscriptores Pero uno es como que da más Entonces, en teoría, se le puede perder más ¿Cuesta más dinero? Vale ¿Suscripción de nivel 3 es un 30 pavos o algo de eso? Madre mía, ¿y qué haces para agradecer eso? ¿Le pones una casa en la playa? Yo le tengo puesto un icono No sé, tengo un icono para cada tipo de suscripción Estará chapao en oro Pero bueno, normalmente yo a la gente que me hace Que ese tipo de suscripción o no la quiero Fuerte ¿Sabes? Prefiero Prefiero que ese dinero se lo hace en una donación directa Y que no pase por Twitch Pero bueno Si es su forma de suscribirse y agradecerme Esa felicidad Que por poca que sea le haya yo podido transmitir Pues me hace tan feliz que Yo le hago un regalito Siempre ¿Y si cogemos el coche y nos vamos? Sí Ya te viene muy a saco, seguramente no haya nadie más Hola, vete Bueno, hay hierros Vamos a ver dónde está ¿Era esta party, no? No Había gente en oficinas y en hierros Dudo mucho que fuese la misma party Venga, vamos juntos Estoy yendo por el coche Ah, que tienes coche de trabajo Vale, vale, vale Vamos No, va a querer feliz año, amigo Vale, vamos a ver ¿Era control? Hombre, a ver, yo lo haría Sí No he visto a nadie, eh Veo el coche aquel que no debería estar así No, ese coche te respamo ¿Así ha aparcado? Sí Aquí hay luz desde luego Déjame me acerco yo un poco ¿Dónde están? En el... ¿Camión? No, cazo ¿No cazo o qué? No me abandones, tío ¿Dónde está? Detrás del camión Detrás del camión Me noquea, tío Está una bala Buena Madre mía, tío Cómo le hago yo prefire Y me tira de... Madre mía, tío Me da todo mochas, tío Tiene coche Aguanta, aguanta Ponte ya detrás Rápido Sí, sí, sí Me tengo que curar, eh No tiene rueda este coche, creo ¿De dónde? Ahí, en el... Lo que voy a tener tumbado Lleva una a la cara Y llevo otra, eh Ah, sí, es que tiene ruedas El coche, tío Está como enterrado A ver Está a la izquierda ¿Dónde? Ahí, en el filo No lo veo Hacemos como que nos vamos Para dejar de comer tan zona Un segundo Me he hecho el kit Dale Oh Oh, la ha tirado Dale, dale, dale ¿Dónde está? Eh, ¿dónde está? Saca la R, eh Sí, sí Ay, que los han matado Tío, usted como no los ha atropellado Me muero Cazo, me muero Cazo, me muero Cazo Cazo que me muero No entra, no entra Me voy, me voy, me voy No Madre mía, tío Madre mía ¿Qué te pasa, Jesús? ¿Por qué te mueres? Me voy a caer otra vez ¿Esto es de la venda? Ay, mi compa Vaya por cuatro, bien Vas con EMT, tío ¿La juego yo con EMT? No, no Déjate esa mierda ¿Seguro? Así se han dado Re tan rápido los tíos, eh No hay casco, tío Cazo, ¿por qué haces Para que le metes mocha, tío? Lo siento No hay casco ni chaleco, tío Lo siento, pero tío Pues bien Necesito el loot del otro, eh ¿De cuál? Ah, cojo yo una arajita El que hemos tirado antes El primero Ah, es verdad No tengo chaleco ni casco, yo He caído al suelo por Lutitis Que lo sepáis Rambo Wick Es por el fondo, amigo Tío, algún día Bueno, algún día Pero yo tengo que recibir Muchos reportes, eh Por esa clase de tiros ¿Cómo? Yo creo que tengo que recibir Muchos reportes Por esa clase de tiros No, me daño No, me daño Gente en 20 No estoy curando, eh Aquí Buah, tenemos que irnos leísimos, eh Yo me empiezo a ir ya, eh No ir aquí, eh Vale, yo me empiezo a ir Vale, yo me empiezo a ir La verdad es que hay que saber jugarlo, eh César ¿Cómo que te paras? Me estoy disparando al tato ¿Eh? Ese no era bot, tío ¿Qué coño? A ver, me queda muy poca gasolina ¿Vas a hacer la vuelta, en serio? No, no Sigue Cuando me quedéis sin asignado Ya me entiendo ¿Vas a hacer la derecha?